Me voy a sentar en mi casa porque le voy a regalar esta canción a todas las damas, se la vamos a cantar los señores Le cantamos todos, los señores a ellas Que porque te estoy queriendo, no me pidas la razón Si yo mismo no me entiendo con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero noche y día, no he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor, ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, mi vida, te quiero Y hasta el fin, te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel Pues para mí, pues para mí quiero un flor, ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Ven a mí, abrázame Te quiero, te quiero Te quiero, te amo, te quiero Y hasta el fin, todos juntos Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Gracias por ver el video